Hola amigos de Tienda Medieval, hoy os presentamos la falcata de Alejandro Magno, aunque en realidad combatía con una copis que luego evolucionó hasta convertirse en la conocida falcata. Esta arma fue usada por la caballería griega junto a una enorme lanza que medía 3 metros. Estamos hablando de la caballería, que era la primera fuerza, la más importante, la que tenía a Alejandro Magno y a sus amigos de la infancia como protección en esa línea de ataque. Aunque bien es cierto que luego había otras caballerías que eran las que en primera instancia luchaban contra el enemigo. Pero hoy os vamos a hablar de esta falcata que es de la casa Arladius, fabricada en Toledo, España. Obviamente es un arma decorativa, si no, no estaría haciendo esto que estáis viendo, obviamente. Aunque de esto hablaremos en otro vídeo, porque en muchas películas, cuántas películas de Hollywood hemos visto que se pasan la espada así. Cosa que sería imposible si se tratara de un arma afilada. Pero bueno, esto es otro tema que ya trataremos. Os hablamos hoy de esta estupenda falcata decorativa que no puede faltar en ninguna vitrina de esos coleccionistas y amantes de las armas. Como veis, hoja de acero inoxidable. Aquí lleva el logotipo de la marca Arladius. Y luego, aquí en la empuñadura, la guarda y el pomo, están decoradas cabeza de león, empuñadura con imitación nácar y después tiene la guarda latonada. Así que como veis, manejable, pero nunca preparada para ser funcional ni para combatir. Para tenerla colgada y exhibirla como buen coleccionista. Que la disfrutéis, amigos de Tienda Medieval. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!